La curación mediante la energía fue la motivación principal en esta oportunidad para hablar con Lino Tomasen, el sanador cubano. ¿Cuál fue el primer paciente que tú curaste con la energía? Bueno, sí, el muchachito, igual que yo, jovencito, niños de esos. Mi abuela que siempre estaba jodida, enferma, muy nerviosa, y mi mamá también le pasaba la mano y así. Yo curaba a mucha gente y cogía los pollos, lo abría, le sacaba el corazón, el intestino, y se lo ponía y no se moría. Bueno, no se moría en el momento, pero duraban algo, ¿no? No, después se lo comía, lo hacían una sopa, pero no, no se moría, no se moría, es increíble, eso es mágico. ¿Cuándo fue que tú descubriste que tenías algo especial que podías con eso ayudar a la gente? Chicos, eso es una cosa que tú lo sientes como usted mismo que está ahí sentado y me está haciendo la entrevista. Es una cosa que se siente adentro. Igual que cuando Mahomet Ali decía, yo soy el mejor, yo soy el mejor. ¿Te acuerdas? Que decía, yo estremecía el mundo, hay chocotubor, hay chocotubor. Él sabía que era un gran bolseador, y lo fue. No fue el mejor, pero sí fue uno de los grandes bolseadores del mundo, porque eso se siente. Y así yo sentía también lo mismo. ¿Cuáles son las patologías más difíciles que te has encontrado? Bueno, no, es que todo es difícil en este mundo, todo, todo. Lo más sencillo es difícil. Además, yo atiendo a las personas que no tienen solución, que mandan a la casa a morir. ¿Por ejemplo? Cáncer, SIDA, eso es lo que atiendo yo. Gente inválida, gente crónica, gente con enfermedades crónicas. Eso es lo que yo hago, hace en Cuba, miles de personas, dos mil personas, tres mil personas un día. ¿Y eso es con la energía? Sí, yo trabajo con un don espiritual, la energía espiritual. ¿Y cómo funciona eso? Porque hay gente que no lo ve, hay gente que no cree. No, no, eso no importa ni que vea ni que crea. La luz del sol viene del sol y mucha gente odia al sol. Y sin embargo está y existe. Y si se ve el sol, se acaba todo el planeta completo. El sistema galáctico se va. Eso no hace falta ni creerlo, ni sencillamente existe por encima de la conciencia humana. Y los hechos están. O sea, existe y tú lo manejas, tú lo posees. Sí, 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 exactamente. Porque eso es un don. Es un don, un don y él nació conmigo. Desde los siete años lo hago. Yo atiendo todas las patologías herniadiscales, escoliosis, osteomielitis. Yo atiendo cualquier tipo de patología. El otro día yo te vi. Bueno, la primera vez que yo te entrevisté en La Habana lo vi. Después te vi otro día en otro sitio. Que tú te traen una foto y tocas la foto y la gente empieza. Sí, generalmente. Eso parece increíble. Generalmente sí, pero cuando yo establezco una ley, una cosa que se llama ley de analogía, cuando tú tocas una persona, ya después puede influir sobre esa persona, en bien o en mal. Yo, claro, yo lo hago en bien. Y entonces, bueno, pero si no toca la persona, es más difícil hacer algún bien por la persona, por fotos. Pero una vez que yo establezco que toco la persona bella, sí puedo curarla o ayudarla por la foto. ¿Y tú disfrutas lo que haces? ¿Cómo no, mi hijo? Tú sabes lo que es verte la felicidad a ti y al mundo. Es una cosa muy linda. Es una cosa muy bella. Pero los pacientes de cáncer son los más complicados. Las personas me adoran, me quieren, porque yo he hecho mucho bien por la humanidad. Desde los siete años estoy curando personas. Y ya tengo casi 60 años. Toda mi vida le he dedicado a eso. Prácticamente no me he divertido, ni he salido a ningún lado. Son contados los lugares donde he estado, que he ido. Porque siempre he estado como un guardián, haciendo el bien a la humanidad. ¿Y en Cuba la gente también te conoce muchísimo? O no, en Cuba yo soy la bandera de los cubanos. Yo soy el símbolo de los cubanos. ¿Cómo no? Tú vives por el Guajai, creo, ¿no? Ahí doy la consulta en el Guajai, al terminar 5 de Aerocaribian. ¿Y allá más gente de Pinar y de Santiago? No, hay gente de todos lados, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Jamaica, de Alemania, de España, de Francia. Así porque tú atiendes a todo el mundo, no solamente a los cubanos. Sí, yo atiendo a todo el mundo. Todo el mundo que necesite de mí, ahí estoy yo. Sí. ¿Algo más que quisiera decir que yo no puedo...? Bueno, sí, un saludo grande a mis hijos, a Arisney Tomás en Camacho, a Linito de Tomás en Camacho, a mis nietas, a todo el pueblo de Cuba y a todo el pueblo del mundo entero. Le doy mi corazón y le mando mi fuerza y mis bendiciones para que se sean felices. En un próximo reportaje nos hablará de Michelle C. Febles, productor de televisión, quien realizó un documental sobre el lino como agradecimiento por haber salvado a su abuela. Muy pronto aquí, en Universo Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!